Hola Esteban, aquí está la guatona, la Isis, está muy grande, en realidad ha crecido muy rápido en esta semana Ella es súper inquieta, eso es una buena señal de que el cachorro está sano La voy a poner más allá para que la pueda hacer bien, ahí, Isis, ella es la única de la camada que nació con su cuello completamente blanco Se le están marcando sus ojos, eso significa que como los 12 días más o menos va a abrir ya sus ojitos y te voy a volver a mandar una foto En realidad es súper inquieta, demasiado inquieta, está mamando súper bien, come harto Se le están aclarando mucho más sus colores, está teniendo sus colores mucho más definidos Me está comiendo el dedo de hecho, dice que tiene mucha hambre Y Napo, aquí está la Isis para que la vean bien Es súper loca Es súper inquieta, tiene mucha fuerza en las patas Se dan vuelta para todos lados Tengo que tener mucho cuidado con ella Y Napo, cualquier cosa yo te voy a estar avisando Cualquier cosa que queráis venir a verla, por favor avísame Trato de caminar pero no puedo, todavía se arrastran un poco Es muy linda ella Tuviste una muy buena elección Así que cualquier cosa nos estamos comunicando Isis, ven Chao, díganos a los papás Uy, 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 uy Quiere puro salir caminando Chao, chao, chao Chao